El sistema de modus operandi es que llegan varias personas para almacenes donde hay pocos dependientes con el ánimo de entretener algunos de ellos. No se trata de robos a mano armada, sino de entretener a los vendedores, mientras tanto las otras personas en eso encaletan las mercancías y salen tranquilamente sin que se dé cuenta el vendedor. En algunos de los casos la policía ha capturado a las responsables de los hurtos, pero horas más tarde son dejadas en libertad. Hay varios problemas que están presentando, algunos porque las pruebas no parecen consistentes ante las autoridades, otros cuando son judicializados los mismos jueces determinan que si no hay quien esté soportando una demanda de frente, no prosperaría este caso. Sin embargo, ante los comerciantes acontece eso, que precisamente muchos comerciantes o no tienen el tiempo o sienten el temor de enfrentar a estas bandas delincuenciales y por eso en muchas oportunidades siguen haciendo las suyas en la calle sin que la autoridad pueda ejercer todo el rigor de la justicia. Ante esa situación, establecimientos comerciales han instalado equipos de seguridad para tratar de controlar estos casos y detener las personas responsables de los hurtos. Ya muchos comerciantes habían preparado sus locales comerciales con circuitos cerrados de televisión para precisamente poder entregarle a las autoridades este tipo de material y que sirvan como soporte en los respectivos procesos judiciales, pero nos preocupa que estos delincuentes anden libremente y que no se pueda actuar duramente contra ellos. La policía iniciará las investigaciones pertinentes sobre las denuncias y luego darán un pronunciamiento oficial sobre este tema. ¡Gracias!